La tarde de este domingo circuló en redes sociales un video de una violenta riña con arma blanca ocurrida en Punta Arenas. Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias AMU trasladó a un hombre y una mujer hasta el Hospital Clínico de Magallanes. Que habrían estado compartiendo según la víctima en San Ignacio V, en Ignacio Carrera Pinto, ¿cierto? Y habría llegado una tercera persona que hasta el momento está desconocida, ya, la cual le habría agredido con un arma blanca en parte de su rostro y de igual forma en la cabeza. La persona masculina resultó colección de carácter grave y la femenina colección de carácter menos grave. Ustedes recibieron la denuncia y me imagino que realizaron las diligencias correspondientes. Exactamente, se realizaron las primeras diligencias concurriendo al domicilio que señaló la víctima y posteriormente, ¿cierto? De igual forma por redes sociales se verificó que los hechos que habrían ocurrido en realidad. No existe claridad de la ubicación del domicilio donde ocurre el hecho debido a que el que se aprecie las imágenes es de una casa y las víctimas señalaron que se produjo al interior de un departamento. Al momento no tenemos un domicilio determinado donde podrían haber, digamos, haber ocurrido realmente los hechos. Ya porque en el departamento no había un resto de sangre y ninguna otra evidencia que nos podría constatar que efectivamente ocurrió ahí. Lo que usted señala es que no hay personas detenidas por este hecho. Al momento no hay personas detenidas, ¿cierto? La fiscal instruyó diligencias por parte del personal SIP, las primeras diligencias, y posteriormente un trabajo en el sitio de suceso. ¿Lo señalaba usted esto? ¿Se viralizó a través de las redes sociales? Exactamente, está viralizado a través de las redes sociales, pero como le señaló anteriormente, la víctima señala donde ocurrió lo hecho, en una zona donde no existe evidencia en el momento. Si bien las causas deben ser investigadas, el consumo de alcohol habría detonado la pelea.